¿Qué vamos a hacer, Juan? Abuela, a mí no se me está olvidando, yo estoy buscando. Usted no está viendo que esta es la oportunidad de mi vida. Usted se está negando a ayudar a mí o a mí. La semana próxima es Hip Hop con opción grupal. Por eso yo voy con toda la fe del mundo.